El día de la Virgen de Beruela que se celebra el 15 de noviembre. Nadie que temera sin ir a su altar, nadie que temera sin ir a su altar. Compañeros, nosotros primero, nosotros primero, con paso ligero, con paso ligero, vayamos allá, con paso ligero, vayamos allá. Le diremos que tu amor la llama, que tu amor la llama. Nuestro pecho inflama, nuestro pecho inflama, madre de bondad. Nuestro pecho inflama, madre de bondad. Gracias. 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 Gracias.